El consejero de Sanidad no quiere vacunar a los pescadores, prefiere vacunar a los reclusos del centro penitenciario El Dueso. A los reclusos se les vacunó en enero, estamos en marzo y todavía no se ha vacunado a los pescadores. ¿Qué pasa? ¿Que era más importante para el sostenimiento de la economía de España vacunar a los reclusos? ¿Era más importante para garantizar el abastecimiento de productos alimentarios a la sociedad vacunar a los reclusos que a los pescadores? ¿Por qué en el País Vasco ya les han vacunado y en Cantabria no? Señor Rodríguez no puede hacer con las vacunas lo que le dé la gana, no son suyas. Su obligación es administrarlas con rigor y no a su antojo y capricho.